Tiene clasificación y bueno, lo que pasa y también te pueden decir quienes lo organizan, mira cómo se pone el campeonato cuando tiene que definirse. Mira, nos vamos a meter en lo que pasó ayer en la cancha de Independiente con el empate 2 a 2 entre El Rojo y Talleres. Adrián Sporle de cabeza no sale guido, se pasa, entra por detrás y pone en ese momento el 1 a 0. Después por esta mano, penal para Independiente, se va a Navarro y después Canelo convierte el gol de los 12 pasos y en ese momento daba la sensación que con ese gol de Canelo era el golpe de nocaut. Era el golpe de nocaut para Talleres, pero mirá lo que vino después, apareció, esto fue en el complemento, apenas arranca el segundo tiempo todo parecía que estaba nocaut Talleres, pero no, reaccionó. Y fue Girotti el que metió tremendo golazo para el descuento y después apareció Benavides con ese centro atrás, la cabeza, fíjate donde cabecea, se duerme Rey y se duermen los defensores de Independiente, cabecea Benavides y pone el 2 a 2. Y el que veíamos recién al comienzo, la jugada que previamente estaba Bowe en posición adelantada, por eso ese tercer gol de Girotti, cuando prácticamente se moría el partido, que podría haber sido la diferencia que necesitaban Talleres para ganar, no se pudo dar. Después Guido Herrera también hizo de todo para que no le convirtiesen otro gol, el partido terminó 2 a 2 y los dos se quedaron afuera. Nos metemos ahora en la cancha de Instituto en el que la gloria había arrancado ganando, 1 a 0 con gol de Puebla, de penal, fíjate vos, casi la saca el arquero, pero no, la pelota se esquina bien, entra al lado del palo. Se fueron al vestuario los jugadores de River, totalmente afuera de la clasificación, terminaron punteros, ¿por qué? Porque en el complemento reaccionó el equipo millonario y Colidio fue el que convirtió los 3 goles para que River se quede en Alta Córdoba con la victoria 3 a 1 ante Instituto y de esta manera clasificar el reducido final como puntero con 27 puntos en la zona A. ¡Colidio! El encargado de hacer los 3 goles ante la gloria para quedarse con la contundente victoria. Habían arrancado perdiendo y después lo dieron vuelta para quedarse con el triunfazo. Nos metemos ahora en la victoria de Vélez ante Independiente Rivadavia en Mendoza, uno de los que estaba ahí en la competencia directa también con la T. Lo decíamos ayer, Jorge, cuando dábamos los partidos, vos decías, claro, juega contra uno de los peorcitos del campeonato con gol de Piscini y terminó ganando. Y el otro partido, con dos que clasificaron también, Argentinos y Barraca, ambos con 26, estaban los dos también compartiendo puntaje antes de jugarse la última fecha, arrancamos con este 3 a 3. Mirá, Barraca arrancó con Malazar y después vinieron los goles del bichito de la paterna, Lascano. Bueno, Herrera y Romero, los 3 goles para Argentinos Juniors, que se ponía en ventaja, le ganaba al equipo de Chiquitapia, le ganaba a Barraca Central. Pero claro, solamente en ese momento del partido, porque después con Demartini y Tolosa terminó empatando el equipo de Barraca, ambos clasificados al reducido final. ¿Cómo quedaron las posiciones? Mirá, quedaron de esta manera las posiciones, zona A. Recordemos que hoy se definen los partidos de la zona B. Clasificados, River, Argentinos, Barraca y Vélez. Hoy se juegan los partidos de la zona B, hoy por hoy solo clasificados. Godoy Cruz, Estudiantes, Las Nus, Defensa y Justicia, Boca y Racing junto a Ñull son los que tienen chances de poder estar dentro de los cuatro.